Ya estamos en el aeropuerto, pensaba bloquearles, así súper padre Pero veníamos con el estrés porque nos tocó una manifestación, ¿verdad? Lo bueno que lo venía manejando porque yo manejo como abuela y no hubiéramos llegado Y estaba bien estresada, ya pasé por cafecito para relajarme Luego el sombrero para que no haga espacio en la maleta, pero bueno Es la primera vez que tú viajas, mi amor, ¿estás nervioso? Ahorita vamos a ver su reacción, lo vamos a grabar Por fin vamos a comer taquitos Entonces pedimos mulita, yo pedí de adobada Y pues vamos a comer, hay agua de cebada Porque en México no hay agua de cebada, no existe Vas a probar las mulitas de TJ, a ver Miren chicas ¡Cómeles pues! Vamos a grabar tu reacción Creo que este video se va a llamar reaccionando César a todo Al avión ¿Qué sabe? ¿Está rico? Aquí anda mi mami, por cierto A ver, ¿qué pidió mamá? Ya se lo acabó, se me ha... De tripa Ay, no, la tripa no me gusta Y asada con una adobada Ay, se bebió un bueno ese también Bueno, sin el aguacate, ¿verdad? Con tortilla hecha De maíz Mi hermana también aquí anda La tripa ¿Tú qué pediste? Eh, de igual que Césarilla del fladero con una adobada No, se me vea guanota Mi hermana también está Hoy a donde vamos No sé No le dije a donde vamos Pero vamos a los viñedos Hasta hacia un barco Estamos esperando el camioncito No lo quiero Es un lugar muy emblemático De aquí de la pierna de la misión Pues alguien ahí lo quiere tomar Esto es aquí Las gárgolas y todo esto que tiene La casa del diablo Es algo realmente digno Entonces por lo mismo Tienen mayor base Al paladar No son tan fuertes Gracias Y aquí tiene una suavidad Muy muy bonita Al paladar ¿Qué te parecen los vinitos? Muy ricos Él casi no toma vino Por mí ha tomado vino Lo estoy induciendo nervios Ya llegamos a desayunar Después de la degustación Es bufet así que cada quien eligió lo que quiso Yo agarré un poco de birria Calabacitas, chicharrón, frijoles Y chilaquiles verdes con café y jugo Ya llegamos a Bahía de Guadalupe Ya desayunamos Así se ven los paisajes Ahorita se los enseño bien porque Es la mera hora del sol Entonces se ve todo reflejo Pero ya se los enseñamos Y también ahorita les enseño mi aunque completo Hola Hola, se me olvidó enseñarles Hoy irimos a los viñedos para que César conozca Por allá hasta atrás Mami Acá está Y ahí hemos andado degustando Ahorita vamos llegando a otro lugarcito Creo que es el último que vamos a degustar Y también vamos a ir a la bufadora y todo eso Compramos una sangría tradicional de vino tinto Vean hasta su petalito Pero tienen que ver este arbolito Vean Vacancillas de diferentes partes del mundo Aquí ya Mamás caja Mamás caja 40 ¿Qué pasa? ¡Ay! 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 No, 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 no. Buenos días, hoy vinimos a comer tamales acá al centro y después nos vamos a San Diego de compras. Viene mi papá y César allá atrás, déjenles enseñar. Obviamente pedí de res, mi papá pidió de rajas. César va a probar por primera vez tamales tijuanenses. Un champurrado, jugo de naranja natural y su coquita. Hasta la pura masita tiene sabor. Pruébala. Vamos a quemar. Cuando vengo ya, como se ve por ti. Ya cruzamos, ya estamos en San Diego, es su primera vez también en San Diego, hizo el trolley. Ahorita vamos a ir a unos salditos donde venden así sandalias y cosas. Ahorita les enseño. Miren, ya venimos a una tienda, ando viendo que nos vamos a llevar de juzguera. Como unas viboritas o algo así, como estas. Un dólar, veinticinco. Y quiero unas papas. Ah, de esos me gustan mucho. Los tis. Ahorita vamos a ver que nos llevamos. Porque vamos más lejos y que hacen mis chocolates favoritos. Los frisas son mis favoritos. Ya nos subimos al trolley y vamos de shopping. Más shopping. Porque no hemos comprado nada todo el día. Pero bueno. Miren, aquí estamos frente al estadio de los padres. Un saludo. Chau. Un saludo. Si no está hermoso este puente, véanlo, es como velero y ahorita vamos caminando a la bahía. La guía de tours nos va a llevar, guía de tours Lulú. Ya teníamos hambre y vinimos a Jack in the Box por una hamburguesita. Ya pedimos de triple de carne, me equivoqué, yo quería como la de mi mamá, que es doble, pero pedimos triple, vamos a ver qué. Papitas. Les decía que voy a ver si no trae mayonesa, que se cortó porque ya se me anda llenando la memoria. Me dijeron que era el queso, que no tenía mayonesa, vamos a ver si es cierto. Esta es una bermuda, igual y me la pruebo con alguna blusita bonita y hacemos una outfit. Aquí hay varias blusas bonitas. Esto es. Vean este que el mundo está también, es un tipo de ensamble, está en 8.99. Me quise medir este que es como abrigo ensamble, vean. Traigo también la faldita. Tiene aberturas. Se ve un poquito raro a mí, pero con un pantalón de mezclilla se me haría muy bonito. Hoy vinimos al tianguis, ahorita les enseño todo, pero vinimos a comer birria. Este es un quesataco y tiene el quesito abajo dorado. No sé si lo alcancen a ver qué vamos a comer. Ah, y acá se usa con frijoles, se me olvidó decirte. Vean esta bolsa coach. Aún no pregunto cuánto sale, pero... Preguntamos a ver en cuánto nos da. Nos dijeron que 150. A ver. Ah, mira. Hola, vamos en camino a desayunar birria deliciosa. Ahorita se las voy a encender ya. Para que él las pruebe. Disculpen los carros, es que vamos en la vía rápida, entonces se escucha mucho ruido. Pero ahorita vamos a comer birriecita y vamos a ir a playas de Tijuana para que él vea el muro. Tiene tentación de ver la línea que divide el mar entre Estados Unidos y México. Entonces vamos a ir tomarnos fotitos, a lo mejor caminar, comer por allá, etc. De igual forma me van a acompañar todo el día. Más No, no, no. ¿Está rico? Ya llegamos a playas, ahorita andamos caminando en el maleconcito, a ver si nos tomamos un cafecito o algo, muy chelada, una roto chela, ahorita se dan de moda aquí, creo que en México ya pasó eso, ¿no? No sé, pero bueno, ahorita les enseñamos qué hacemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!